Vuelvete loca, ven ponte a bailar, llegó la hora, alócate Do I can't calm down losing my hands when I'm down my ground To you With the taste of your lips I want to burn Your toxic I'm slipping away With the taste of a poison I've got to burn Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.